La triquinosis es una enfermedad que se transmite por el consumo de carne cruda o mal cocida, principalmente de cerdos y sus derivados, o en menor medida, de jabalíes, pumas o zorros que estén infectados con larvas del parásito triquinela. La triquinosis está asociada a la falta de cuidados sanitarios en la cría de cerdos y sus malos hábitos alimenticios. Las carnicerías y puntos de venta son claves para preservar la salud de la población. Abastezcase de reses controladas provenientes de frigoríficos habilitados y productos cárnicos de procedencia segura de establecimientos autorizados. Ante la menor duda, consulte a la autoridad sanitaria competente. Entre todos, podemos prevenir los casos de triquinosis. Secretaría de Alimentos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Gobierno de la Provincia de Córdoba.